Bendiciones de nuestro Padre Celestial a cada uno de ustedes, estimados oyentes. Soy Rosy Vanegas, misionera en la selva de Perú. Las historias de oralidad es la manera que usaba el Señor Jesús para impartir sus enseñanzas. Nos ayuda a presentar el Evangelio en una forma de fácil comprensión. ¿Y a quién no le gustan las historias? Es por eso que es una buena herramienta a quienes la usamos en la selva. En la historia de hoy, veremos la importancia que para Dios tienen las almas. Esta es la historia de la oveja perdida. Esta historia se encuentra en la Biblia y la puede encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Jesús pasaba por Jerusalén predicando y enseñando la palabra. Y venían a Él para oírle publicanos y pecadores. Cuando los fariseos y los escribas vieron esto, dijeron, ¿y este quién es? ¿Por qué permite que pecadores vengan a oírle y aún come con ellos? Y Jesús, cuando los oyó, les contó una historia y les dijo, ¿Qué hombre de ustedes, al tener cien ovejas y contarlas todas, le hace falta una? ¿No deja las noventa y nueve en el desierto y va por las montañas a buscar la que se le ha perdido? Y cuando la encuentra, unge sus heridas. La venda, la toma en sus brazos y la hace volver. Y cuando regresa, les dice a sus vecinos, Vengan, gócense conmigo, vengan y celebremos, porque esta oveja se me había perdido y hoy ha sido encontrada. Les digo, pues, que habrá mucho más gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Fin de la historia. Hemos visto en esta historia que para Dios son muy importantes las almas. Y es por eso que nosotros debemos tomar importancia también y hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Versículo para memorizar. Mateo 18, 14. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que el Señor les bendiga y les invito a estar pendientes a nuestra próxima historia. Gracias. 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 Gracias.